Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Miguel Pérez aquí, y tengo una triste noticia que lo diré a continuación. Hoy, el famoso del rey de saxofón y la cumbia mexicana, Fido Oliva. Ares, el cantante quien cantó la canción de Juana la Cubana, la gallina, y el colesterol murió a los 75 años. Ares, recordé que yo estaba escuchando la canción de Juana la Cubana durante la radio, y de todos modos, solo por mencionar algunos temas de sus 58 años de trayectoria musical. Bueno, de acuerdo que mi hermano dice que la noticia del cantante murió. Él es originario de Ciudad Camargo, Tamaulipas. Dijo que sobre la noticia, dice que el cantante padecció contra cáncer múltiple de Loma. Fido. Si usted está viendo esto, lo extraño mucho, él es la mejor cantante de agrupación musical de Ciudad Camargo. Y no voy a poner la música de Fido Olivares en caso de los derechos de autor. Bueno, eso fue todo por hoy. Esto es Miguel Pérez. Hasta luego con el debut del cantante en Ciudad Camargo. En días de oscuridad, cuando le ríe siento que las manos se me va. En días de oscuridad, en plena soledad, cuando no hay palabras que me puedan explicar. En días de oscuridad, necesito claridad, necesito de tu paz. Mi alma necesita hoy de ti. Me acerco a tu morada, me refugio en tu palabra, en ti estoy confiada. En días de oscuridad, de tu mano voy tumbada. En días de oscuridad, en día de oscuridad, me refiero en tu mamá. Y mi alma está en paz Cuando sé que el ayuda a los demás Puedo brindar Más aún me aferro a ti Y sé que ya sin ti no sé vivir Necesito tu calor Necesito de tu amor Mi alma necesita siempre de ti Me acerco a tu morada Me refugio en tu palabra En ti estoy confiada De tu mano voy tomada Me acerco a tu morada Me refugio en tu palabra En ti estoy confiada De tu mano voy tomada Me refugio en tu corazón Me refugio en tu corazón Me refugio en tu corazón Gracias.